Larry Robbins, representante del Partido Republicano en México, porque hoy inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio y quiere escuchar sus opiniones. Larry, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Pues muy contento de hablar contigo. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, preocupado por lo que está pasando en este Estados Unidos de Donald Trump, si me permites, quiero escuchar tu opinión acerca de lo que parece ser una defensa de Donald Trump de los supremacistas blancos luego de lo ocurrido en Charlottesville, Virginia, algo que han repudiado incluso los republicanos de alto rango a diestra y siniestra. No, sin duda alguna los supremacistas, los racistas, el Ku Klux Klan, son grupos nefastos de personas con ideologías que las veíamos en el siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI, pues lo que debe reinar es la igualdad y la aceptación de todo tipo de personas, porque lo que es cierto es que somos diferentes, pero es muy cierto que el presidente Trump, el día sábado, te acordarás, salió públicamente a decir que él no apoyaba ni a supremacistas, que no apoyaba a racistas, que no apoyaba al Ku Klux Klan. No, Larry, déjame corregirte, perdón por interrumpirte, pero eso no lo dijo el sábado Donald Trump. Yo estaba al pendiente y fue muy tibio al decir que había culpa de many sides, de muchos lados, y no denunció al Ku Klux Klan, a los neonazis, sino hasta el lunes. El lunes, fue el lunes, perdóname. Entonces, la realidad es que sí lo hizo, ¿no? Bueno, muy bien apuntas el sábado, el sábado fue el ministro más, su comentario más light, pero creo que aquí lo importante, más que qué palabras dice o no dice el presidente, porque sí lo denunció, es qué acciones se van a tomar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, porque estos grupos no deben de existir, ¿no? No deben de manifestarse, y lamentablemente, como vimos en aquella protesta y contraprotesta, se empezaron a golpear entre sí, y como diría Mahatma Gandhi, ¿no? Los movimientos pacifistas siempre son mejores, ¿no? Y creo que es una parte muy importante de lo que no vimos en ese evento, y peor tantito, uno de los, pues un loco asesino, pues decidió tomar, supremacista, decidió tomar por sus propias manos la justicia y mató a una persona, ¿no? Entonces, creo yo que todos tenemos que hacer esfuerzos por asegurarnos que reine la igualdad y la tentación, ¿no? Desde nuestras casas, Vicente, porque a veces escuchamos personas que hablan mal de alguien por una religión o por un... o porque no están de acuerdo en algo, ¿no? Y creo que ahí, o por el color de la piel de alguien, ¿no? Entonces creo que ahí compete cada uno de nosotros asegurarnos que no pase, ¿no? Entonces yo creo que hacia futuro, pues se tiene que tomar cartas, Vicente, sin duda alguna, una... no es una situación aislada, esto ya se ha venido dando desde hace años, se acordarás en los noventas con Rodney King y cómo entraron los coreanos, los hispanos, todos y acabaron arrestados 20 mil y cuantos muertos. Pero Larry Robin, representante del Partido Republicano en México, se debería de tener en Estados Unidos un presidente que una y no que divida. Ayer Donald Trump intentó señalar a gente decente que se manifestaba del lado de la ultraderecha, gente que dice él no pertenecía al Ku Klux Klan, a los neonazis, a los supremacistas blancos, pero cuando tú escuchas Hell Hitler y cuando escuchas Blood and Soil, pues no puedes ser muy decente si te quedas en esa manifestación, o cuando escuchas actitudes nefastas contra nuestros hermanos judíos. No entiendo cómo el presidente de Estados Unidos ha caído tan bajo. Tenemos que decirlo con todas sus letras, Larry. No importa si eres demócrata, republicano, hispano, blanco, negro, el presidente de Estados Unidos ayer demostró que no está a la altura de las circunstancias. Pues mira, yo creo que lo más importante es que el presidente sí ha salido a decir que él no está de acuerdo ni con supremacistas, ni con el Ku Klux Klan, ni con ningún grupo que divida, y habló sobre la unidad. Yo creo que el trabajo fino que se tiene que hacer se tiene que tejer no solamente desde el presidente, sino desde abajo, desde nuestros niños, asegurarnos que en las escuelas no se esté enseñando este tipo de valores, porque estas personas, Vicente, aprendieron desde hace muchos años, no salieron de la nada hoy, y estos individuos indeseados, con pensamientos que hoy no deben de reinar ni en Estados Unidos ni en ninguna parte, nacieron y aprendieron esto hace 20, 30 años. Entonces, tenemos hoy que tomar cartas en el asunto, resolver el tema, para que en 20 años esto no se dé con un presidente demócrata o republicano, eso no importa. Yo creo que el tema es educación, y creo que la educación empieza con nosotros, empieza con nuestros maestros en las escuelas, y sin duda el presidente sí salió a decir que él no estaba de acuerdo con estos grupos. Y bueno, pues yo creo que el tema va mucho más para adentro, y es mucho más profundo. Déjame cerrar este tema para preguntarte un par de cosas sobre el Tratado de Libre Comercio que se empieza a renegociar hoy. Larry, si me permites, ¿qué tan grave lo ves, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta guerra racial? No sé si llegue a tal comentario, no quiero que sea exagerado, pero sí, esta división racial, este resurgimiento de un David Duke, exlíder del Ku Klux Klan, de los neonazis, que le han perdido, han perdido no solamente la vergüenza, sino el temor a salir públicamente a expresarse con odio y con racismo. ¿Qué tan grave lo ves desde tu trinchera? Pues mira, yo creo que sí es grave, no es que sea un resurgimiento, yo creo que esto siempre ha existido en Estados Unidos, y definitivamente tenemos que estar muy alertas y asegurarnos que lo más posible, que inclusive los medios no le den difusión, porque de eso vive David Duke y este tipo de personas. Entre más los ignoremos, Vicente, pues menos va a tener poder. Pues sí, pero ¿cómo ignorar, Larry, que aplauda a Donald Trump por la defensa y por su honestidad? ¿Y por cómo vamos a quedarnos callados ante estas expresiones? De hecho, David Duke dijo el sábado que estaban cumpliendo una promesa de campaña de Donald Trump, que por eso lo habían apoyado. No, después el lunes dijo que se viera bien en el espejo y que entendiera que los blancos, como él, lo habían llevado al poder. No podemos quedarnos callados ante esas actitudes de los racistas. No, y no quedarnos callados, al contrario, hay que denunciarlo, ¿no? Pero no hay que darle publicidad a David Duke para que otros jóvenes se quieran aliar a pensamientos como de este loco, ¿no? Entonces creo que tenemos que como medio ser muy, muy, muy conscientes de que a la vez de denunciarlo tampoco podemos darle una publicidad exagerada para que otros jóvenes quieran hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí empieza todo este movimiento, ¿no? Si vemos el joven asesino que arrolló a la señorita, pues fue un joven que estaba mal en sus facultades desde tiempo atrás. Se pegaba a su mamá que estaba en silla de ruedas, ¿no? O sea, la verdad es que las personas lo van aprendiendo desde hace años, ¿no? Y no lo aprenden David Duke, lo aprenden del Internet, de los medios, de otras partes y creo que ahí es donde hay que empezar a atacar el problema, Vicente, porque si no, en 20 años vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, no importando si es un presidente querido, un presidente republicano, un presidente demócrata, ¿no? Entonces tenemos que llegar al fondo del asunto y yo no veo que estemos hablando sobre cómo resolver el tema de profundidad, de raíz, de fondo. Larry Robin, representante del Partido Republicano en México, considerado como un candidato a quedarse como embajador de Estados Unidos en nuestro país. Y te preguntaba, Larry, gracias por tu tiempo, ¿qué pensaba? ¿Cuál era su opinión acerca del inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá? Claro que sí, Vicente. Yo creo que es muy importante para las tres naciones. Sin duda, el Telecán ha funcionado maravillosamente bien para Estados Unidos, para México y Canadá. No creo que sea fácil, no va a ser una negociación que se llamaría fácil, pero creo que el producto final de esta renegociación va a ser un instrumento más fuerte, un instrumento que permita a las tres naciones ser más competitivos. Sin duda, después de 23 años sí se requiere de una renegociación, se requiere de una actualización del mismo tratado. Y como lo llamaba el mismo Robert Lighthizer cuando empezó a hacer estas audiencias con la iniciativa privada, pues lo llamaba Mejoras al Telecán. Entonces creo que, aunque no va a ser fácil, porque nunca una negociación es sencilla, pues todos en la mesa entienden que el Telecán es de beneficio mutuo, es de beneficio y de interés para cada una de las naciones. Entonces, con esa premisa, pues creo que la negociación corre un buen rumbo. No hay que esperar que sea sencillo, pero sin duda creo que vamos a ver a principios del próximo año un Telecán vigorizado, un Telecán que nos va a convenir a todos. Hablan en México de que el gobierno mexicano se alistaría por si acaso el gobierno de Donald Trump se sale del Tratado de Libre Comercio. Ya lo ha advertido Donald Trump que si no ve que convenga, se sale. ¿Usted siente lejana la posibilidad, cercana la posibilidad? ¿Qué es lo que se ha enterado? Mira, Vicente, yo creo que es totalmente lejana. Sin duda, cada lado va a buscar presionar y asegurarse que sus intereses sean cubiertos ante todo. Pero como es un tratado entre tres naciones, en la cual también es aportado por tres congresos separados, sin duda tiene que ser un instrumento que le permita a las tres naciones ser más competitivas. Y de ahí que nazca, por ejemplo, un capítulo 23 sobre energía, que nos acordaremos hace 23 años, México está cerrado al tema de inversión energética. Y de igual forma, pues todo el tema de comercio electrónico, yo creo que no va a ser fácil. Pero sin duda ninguno de los países quiere salir, ni se va a salir, porque el instrumento que hoy es el Telecán es bueno, pero en mi particular opinión puede ser mejor. ¿Cómo? Nada más para cerrar, ¿cómo lo visualiza mejor? Pues mira, yo creo que añadiendo lo que te comentaba de la reforma de la energía, es un sector muy importante para las tres naciones, para que hagamos a Norteamérica totalmente independiente, energéticamente hablando, y que compartan recursos de igual forma en un interés común. Creo que esa es una parte muy importante. Las reglas de origen, sin duda, hay que incrementar el contenido de Norteamérica para que menos productos, insumos de China y de otras partes del mundo entren dentro de estas reglas de origen. Y bueno, también creo que se puede fortalecer aún más el tema de propiedad intelectual y también compras gubernamentales en los tres países, donde empresarios, tanto pequeños y medianos, puedan también competir y usar todavía más este instrumento que ha sido importante, no nada más para la gran empresa de cualquiera de los tres países, sino también pueda ser un instrumento que ayude a las micro y pequeñas empresas en cada una de las naciones. Le agradezco, Larry Robin. ¿Cómo va eso de que lo nombren embajador en México? ¿Ya se hizo? Ay, pues... Va en proceso, Vicente. La verdad va muy bien. Y esperemos la decisión del presidente Trump en septiembre o en octubre. Y espero poderte dar las buenas noticias en tu programa. Muy bien, pues le agradezco mucho que siempre tenga la amabilidad de contestar la llamada. Le mandamos un abrazo. Igualmente, Vicente, y pues trabajemos todos juntos para hacer de esta relación una relación más fuerte. Muchas gracias. Que así sea, Larry Robin, representante del Partido Republicano, candidateado como posibilidad de embajador de Estados Unidos en México hablando sin censura. Estemos o no de acuerdo con su visión, pues la respetamos. De alguna manera tratando de defender lo dicho y lo hecho por Donald Trump en los últimos días. Continuamos aquí en Sin Censura. Las noticias como son. Sin Censura.